Música Él es del amor Amor, si, viste esta película Tienes que tener el amor de la película y de tener... Música Mira, él es del termineiro 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 Y luego vas a ir Música No se conocen así, pero con su cara de termineiro Claro, no sé Está bacano, ¿no? Adentro Música